Bueno, nosotros somos la familia Acevedo Cardoz, yo soy Ale, Juan y Pauli. Nuestra historia con María Paula comenzó hace ocho años, es nuestra primera hija, yo tuve un embarazo perfecto, sin ninguna complicación, sin ningún problema, el parto igual, sin ninguna complicación y nos dimos cuenta que al mes de nacida presentaba como que unos movimientos raros con la manita. Tenía ciertas cosas, lloraba mucho, le daba trabajo dormir, estaba todo el tiempo súper irritable. La llevo una cita a la pediatra, le va checando los reflejos y bueno, la niña ya no tenía reflejos. Eran convulsiones y que la teníamos que hospitalizar porque creía que tenía un edema cerebral porque no tenía ya reflejos ni nada. Le diagnostican epilepsia pero estaban tratando de encontrar cuál era el origen de la epilepsia que no se podía controlar y la niña convulsionaba 250 veces al día. Por los primeros dos años de la vida de María Paula, los Acevedos vieron casi todos los neurologistas en Mérida, tratando de encontrar el origen de su epilepsia y tratando de controlar sus enfermedades constantes. Estuvimos probando diferentes medicamentos, prácticamente probamos de una amplia gama, desde para niños hasta adultos. Para adultos, en combinación también. En combinaciones, en altas dosis. Cada vez que subía la dosis, a la niña se la hospitalizaba. La tenía demasiado sedada, me daba ribotril. Es un medicamento que la tenía dopada 24 horas al día. Que logramos una estabilidad, prácticamente fue como hasta los dos años. Fue que pasamos con la doctora Julia y la doctora Julia, la llave principal con Pau, le quita el ribotril, quitó medicamentos que le estaban perjudicando, le puso dosis adecuadas, empezó a controlar los medicamentos. Ella empieza a usar las combinaciones y establecer horarios. Pero, a fin de cuentas, son medicamentos que hay que estarle controlando el riñón, hay que estarle controlando lo que son las plaquetas, el hígado. Todo, todo, todo eso, a fin de cuentas, tiene un impacto en su organismo. Pasó con todos. Tomó medicamento para adultos, que terminó hospitalizada María Paula. María Paula tiene diferentes tipos de epilepsia. Desde el día en que se nació, hasta que se tenía 6 años, se prescribió varias medicamentos diferentes, la mayoría de las que tenían efectos secundarios de su cuerpo. Después de dos años de pasar de tratamiento gruegos, sus padres se convirtieron a parar de buscar las respuestas y solo enfocarse en controlar las respuestas. No lográbamos esa estabilidad que nosotros queríamos tener con ella. Y no dormía, o sea, no dormía. O sea, de repente nos empezamos a dar cuenta que la noche, las horas de sueño de Pauli eran súper poquitas. Nunca se me va a olvidar ese fin de semana, un viernes. Así de que llegas a tu casa, que listo, vamos a descansar. Viernes en la noche, la niña no duerme. De ese viernes que se arrancó, al siguiente viernes. Ahora sí que es muy trillado, pero es calidad de vida. Calidad. Calidad de vida. O sea, para ella, para ella, para nosotros. O sea, yo no me pude ir a trabajar y estar concentrada en mi trabajo porque estoy pensando en mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, quiero que esté bien, quiero que esté bien. Ella pensando que duerma y la otra diciendo, quiero dormir. La Kataredes veras y alcanzaron un nivel de estabilidad con María Paula, pero no pudieron sola a los que ni siquiera deade ella Carrie Su Seguimos en el internet, se encuentran los médicos médicos y su trabajo con el oil de cannabidiol. Cannabidiol es un compoundado que no hace el cliente o el usuario y porque es una medicina natural, tiene un efecto bastante bajo secundario en el cuerpo. Cannabidiol tiene muchos beneficios de salud, pero tres condiciones particular que son ayudados por cannabidiol son epilepsia, schizofrenia y psiquiatría y ansiedad. Hice un reportaje en la tele donde estaba hablando Raúl Elizalde, el papá de Grace, que es la niña de Monterrey, que es la primera que le conceden el amparo para tomar el CBD en México y está explicando el caso de su hija y todo esto, y que estaban en un proceso del amparo. Obviamente exigiendo la Secretaría de Salud, pues uno como papá, oye, ya probó todos los medicamentos que tú apruebas y este medicamento que no tiene absolutamente ninguna contraindicación porque viene de esa planta, o sea, es ilegal. Entonces mi hija tiene que tener el derecho de poder acceder como paciente a ese medicamento. Si eso le va a mejorar a la salud, o sea, la salud es un derecho de todos. Es un derecho, claro. Y a través de las redes sociales empezamos a tener contacto con la familia de Grace, con Raúl, pero tuvimos la fortuna que también los abogados se acerquen con nosotros y nos ofrezcan la oportunidad de que María Paula también tenga el beneficio de poder contar con el aceite. El abogado llegó a una negociación con el laboratorio, con GEMETS. Él logró hacer una negociación en la cual, si María Paula resultaba, pues bueno, al 100% benéfica con el medicamento, con el CBD, pues bueno, el laboratorio se comprometió a dárselo de por vida a Paula. La verdad es cuando empiezas a ver que en el mundo hay todavía gente con empatía, que sin necesidad de conocerte, esto es algo que nosotros lo hacemos prácticamente de corazón, ¿no? O sea, no te lo tienen que decir, pero tú lo estás viendo. A partir de que ya empieza a tomar esto, que fue al cumplir los seis años, ya ahora tiene siete, o sea, llevamos un año tomando. Bueno, día uno empezó a dormir, día dos, pues la vimos igual más tranquila porque una vez que empieza a conciliar ella el sueño, pues ya como que sus actividades del día, pues como que ya despertó, o sea, como que la bella es como que despierta, empieza a mover sus manos. Empieza a contactar con el mundo. El mundo, como ya tiene un poco más de control de las manos y ya en la parte cognitiva, ahora tiene un programa en la iPad donde tiene, por ejemplo, sí y no, y le hace preguntas, ¿quieres comer chocolate? Sí, le doy la mano. ¿Quieres irte a dormir? Sí. Hemos podido, o sea, ver, ahora sí que demostrar que está teniendo un avance, que está mejor y que está recibiendo toda la información que le están dando. Sí, el otro día Alejandro y yo juramos y perjuramos que el otro día dijo mamá y el otro día dijo agua. Entonces ahorita estamos estables con esos medicamentos, eventualmente queremos y queremos que la doctora empiece a quitar más medicamentos y a bajar dosis de los que está tomando. Nosotros, nuestro sueño es que se quedara nada más con el CBD. María Paula's seizures have decreased dramatically since starting CBD. She went from having over 250 a day to going days without having seizures at all and having merely one to three seizures on a bad day. Cuando ella vino yo sí sentí que le faltaba pues mucha estimulación, ¿no? Sensorialmente hablando. Ya es como que le gusta que le abracen, que se le acerquen. Es una Pauli como mucho más despierta ahorita, mucho más atenta, participa más, se deja como apapachar más por sus amigos y todas esas cosas. El aceite de cáñamo en México es un suplemento, bueno en México, en todas partes del mundo es un suplemento alimenticio. El estigma o la idea que tiene la gente que si es una droga es erróneo y a fin de cuentas, pues bueno, los mismos fármacos son drogas, ¿no? Solo que son drogas permitidas o drogas legales, vamos a decirlo en ese término. Hay personas que nos preguntan, ay, ¿y tu hija se pone? Pues no, o sea, de hecho no tiene la parte psicoactiva que tiene la planta. El CBD es la parte medicinal del medicamento, o sea, uno lo puede consumir diariamente y no te vas a poner high, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tiene la parte psicoactiva que es el THC. En México se está permitiendo la introducción del aceite de cáñamo, solo que sea puro CBD o que no contenga más de 0.1% de THC. Hoy por hoy, GEMETS es el que está pues dando el servicio aquí en México y pues bueno, es un suplemento alimenticio. No es droga, no es el estigma o la idea que tengan, o sea, la verdad es erróneo, ¿no? Nuestra vida ha cambiado, la verdad, muchísimo. Desde que empezó a tomar, este, el Paulio y el CBD, este, pues obviamente ella mejora, mejoramos todos. Este, ella empieza a dormir, empezamos a dormir, como que empezamos a tener como que esta parte de disfrutar el día a día. O sea, María Paula tiene un año que no ha pisado un hospital. En ocasión Alejandra me preguntó que qué es lo que me hace feliz, qué es lo que me hace feliz, que ustedes sean felices. Y si Pau tiene salud, yo estoy feliz. Ya es una convivencia familiar sin preocupación. La unión familiar nos vino a cambiar por completo un medicamento. Oye, cuéntanos qué comis, oye, ¿cómo se llama tu hermana? Pau ¿Pau? ¿Y tú cómo te llamas? María ¿José María qué? José María Acevedo Cardoso Acevedo Cardoso Ok, oye, ¿cuántos años tienes? Dos ¿Dos? Dos ¿Y tu mamá cómo se llama? Vale ¿Y tu papá? ¿Y tu papá? Juan Juan, muy bien, dame cinco. Oye, ¿y los supositorios dónde se ponen? Mi ano Rápido Ay, Oui, Sal A personalities wanted to go Gracias por ver el video